¿Qué pasa con los que tienen orden de deportación y están casados con ciudadanos? Bueno, si tienen orden de deportación y no ha sido cumplida, no deben meter un trámite porque los van a negar y pueden ser hasta detenidos en la entrevista, o si salen del país no van a poder regresar porque no obedecieron a la ley y se quedaron después de la deportación. Si fueron deportados y reingresaron, mucho menos también la deportación, como quien dice, se reactiva, aunque salieron, al volver a entrar ilegalmente se reactiva la deportación como que nunca han salido. Y los que ya tienen tiempo cumpliendo su castigo de deportación, pues una vez cumplidos, un esposo o esposa ciudadano los puede pedir.